Mario Bellatín es un escritor mexicano. Sin embargo, vivió parte de su juventud en Lima, donde estudió Ciencias de la Comunicación. Luego se fue a Cuba para estudiar guión cinematográfico. Lo que más le importaba de esa experiencia era saber qué sucedía en Cuba de la década de los 80, la cotidianidad, conocer escritores cubanos, las relaciones sociales y los restos de una revolución. Ahí decidió hacerse escritor. Luego quiso volver a vivir a México debido a que no se identifica con los limeños y dice esto porque afirma que hay una gran diferencia entre Lima y el resto de Perú. Es director de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, creada en el 2001 como asociación civil sin fines de lucro. Allí propone un método de preparación literaria alternativo a los espacios académicos y a los talleres tradicionales. Salón de belleza es una historia recluida y situada en un pequeño espacio, tanto en lo referente al libro, que es una novela breve, como al espacio interior narrativo. Es un antiguo salón de belleza reconvertido tiempo después en la última morada de moribundos contaminados de una extraña peste, de la cual no se conoce el nombre. Se la llama el mal. Este moridero lo regentea un peluquero travesti que es súper fanático y aficionado de los peces. Del cual tampoco sabemos su nombre. Los enfermos reciben el mismo trato que los peces de las peceras que un día adornaron el salón de belleza. Les da de comer, aunque puede que se olvide hacerlo una vez de vez en cuando. Los limpia si se acuerda. Les ve morir con indiferencia y los saca de la pecera, salón, morindero, para arrojarlos a la basura o a una fosa común. Al final, el propio peluquero será víctima de la enfermedad y aceptará su destino sin ningún apavimiento. Bienvenides al salón de belleza. Una peluquería, pecera, travesti que abre de lunes a sábado. Se atienden mujeres y hombres, aunque nunca un hombre traspasó el umbral. A las mujeres parece, en cambio, gustarles ser atendidas por estilistas vestidos con ropas femeninas y estar rodeadas de peceras de grandes proporciones. Con el paso de los años, el salón de belleza se transformó y se convirtió en el moridero. Un espacio en donde los portadores del mal pueden transitar la última etapa de la enfermedad hasta su muerte. En el moridero, los huéspedes no son otra cosa que simples portadores del mal. Solo hombres. Solo se aceptan los que no tienen ya casi vida por delante. Cuando vienen a tocar la puerta asegurando que están enfermos, incluso con los resultados en la mano, pero son cuerpos que se ven vigorosos y se ven intactos, no serán recibidos. Deben volver meses después. No deben volver a tocar mi puerta, sino hasta cuando sus cuerpos sean irreconocibles. En el moridero tienen asegurado una cama, un plato de sopa diaria y la compañía de los demás moribundos. Las reglas del moridero son inflexibles. Les médiques y las medicinas están prohibidos. Las hierbas medicinales y les curanderes están prohibidos. El apoyo moral de amigas y familiares están prohibidos. La ayuda solo se canaliza en dinero efectivo, golosinas y ropa de cama. No se aceptan mujeres, niñas, enfermos en etapa primaria, visitas de familiares, presencia de amantes desconsolados, ni organizaciones sociales, ni ayuda, ni reverendos, ni monjas. Solo yo soy el encargado del moridero. La regencia del local es mi tarea exclusiva. El mal no tiene cura. Lo mejor es una muerte rápida. No hay mayor bendición que la de una agonía rápida. No me conmueve la muerte como muerte. Lo único que busco es evitar que las personas mueran en la calle o debajo de un puente. Yo me encargo de que no abriven falsas esperanzas. Los portadores del mal no deben esperar ni compasión, ni empatía, ni ninguna otra emoción consoladora. La sopa diaria, hecha con verduras y menudos de pollo, se sirve en el almuerzo. No se entalan relaciones afectivas. El único contacto físico es con fines higiénicos. La ayuda física es esporádica. Los primeros síntomas del mal los sentí cierta mañana en que me desperté un poco más tarde, que de costumbre. Cuando desperté sentí también una gran angustia. Semanas después mi fuerza corporal empezó a disminuir, aunque no de manera radical. Las heridas de mis mejillas se extendieron pronto por todo mi cuerpo y esta nueva condición de mi cuerpo me sirvió para retirarme definitivamente de la vida pública. Me pregunto entonces de qué me sirvió tanto sacrificio. Sigo solitario como siempre, sin ninguna clase de retribución afectiva. Sin nadie que venga a llorar mi enfermedad. Pero ahora tengo que vermela yo solo. Debo sufrir la decadencia sin pronunciar una palabra. Por más que haya visto morir innumerables huéspedes, ahora que viene por mí no sé qué va a suceder. Lo más simple tiene que ver con quemar el moridero, con tos adentro. Pero también se me ocurrió inundarlo, hacer del salón un gran acuario como una enorme pecera. Solo recientemente he llegado a esas conclusiones. Es extraño comprobar la forma en que mis pensamientos fluyen. Ahora, más rápido. En verdad ahora lo único que puedo pedir es que me respeten la soledad que se aproxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!